Mariela dice y suena así Eres Mariela como el amor que me ha soñado Tú no sos cadera, mucha Mariela me ha asesinado Eres Mariela como el amor que me ha soñado Tú no sos cadera, mucha Mariela me ha asesinado Sabrosito, te enamoré Vuelve a la mañana si pasas Mariela La tierra de la sol Vuelve a la mañana si pasas Mariela 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!